En 2004 dimos el paso de dejar nuestros trabajos y montar lo que sería ese IDN, que quizás fue lo más duro, dar ese paso de dejar un trabajo seguro y tranquilo y meterte un poco en una aventura. Darle visibilidad a las empresas en motores de búsqueda, en internet en general, fundamentalmente en motores de búsqueda. Tenemos ya alrededor de un 30% de los clientes son de fuera de España, muchos de ellos América Latina o otros países europeos. Tenemos la posibilidad de tener sede en Estados Unidos y concretamente en San Francisco, que con lo que nos dedicamos es un poco la cuna. Hemos ido cambiando el tipo de cliente, de perfiles de empresas muy pequeñitas a actualmente prestamos servicios a empresas muy grandes de todo tipo. El hecho de poder trabajar prácticamente en cualquier idioma. Trabajamos ahora mismo para clientes en todo el mundo, llevamos proyectos desde Indonesia, en Corea del Sur, en Panamá. Para conseguir que incremente un 25% sus ventas online, hay detrás un grandísimo trabajo. Conseguir transmitirle al cliente en qué consiste nuestro trabajo es una parte importante, yo creo que es una de las mayores dificultades que tenemos. La verdad es que es un trabajo muy apasionante, en el sentido de que ese es todo innovación. Gracias por ver el video.